Bésame, bésame mucho, no más se fuere esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, y te encuentro perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, no más se fuere esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, y te encuentro perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirando en tus ojos, ven tú junto a mí. Pienso que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como se fuere esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Jumping durante, perderte después. ¡Han, methods! ¡Han, amые!